¿Cómo andas Mariano? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Recién terminado de entrenar, así que un poco cansado. Está bien. ¿Cómo se hace para disfrutar estos últimos momentos en la ciudad sabiendo lo que se viene y sabiendo la exigencia que hay por delante, el momento más lindo de tu carrera deportiva, me imagino? Intentamos estar con la familia, dedicarle tiempo a ellas, que son los que ahora no vamos a hablar de mucho tiempo. Y bueno, ahí estamos, con eso, intentando que pase rápido todo, como sabe que por la ansiedad y las ganas son muchas. Claro. ¿Y cómo se vivieron estos últimos días, no? Porque son muy intensos desde lo emotivo y demás. Estuvieron seguramente con mucha gente que los apoya, gente que los conoce desde hace mucho tiempo, que los cruza y les da su aliento a cada momento, ¿no? ¿Cómo se vive esta previa desde la ciudad, no? Teniendo en cuenta que, bueno, ustedes son ya personajes reconocidos de la ciudad de Mar del Plata, incluso antes de esta clasificación olímpica. Sí, no, la verdad que con toda la gente que nos hemos cruzado, todos sean suerte, a toda la gente muy amable y te haces sentir ese cariño y esas cosas que te dan. Así que la verdad que es muy lindo que la gente se dé cuenta del sacrificio, del esfuerzo que hicimos y que nos reconozcan de esa manera. Bien. Este es un broche de oro para tu carrera deportiva. ¿Pensás que es lo máximo a lo cual podés aspirar, más allá del resultado propiamente dicho, no? ¿Es como el corolario de toda una vida dedicada a esto? Sí, sí, es el sueño que tenía de siempre. La verdad que yo siento que con solo ir a los Juegos yo ya gané, entonces ya para mí eso es como un premio. El hecho del día que me retire de este deporte, me voy a retirar sabiendo que conseguí todo lo que quería conseguir y eso me va a dejar muy tranquilo. Claro. ¿Y cuál es el objetivo deportivo? Porque más allá de esta situación de saberte ganador por el hecho de estar allí entre los mejores deportistas del mundo disfrutando de un Juego Olímpico, también me imagino que tendrás un objetivo ya sea de tiempo, ya sea de posición o de finalizar el Maratón Olímpico que ya de por sí es mucho también, ¿no? ¿Por dónde pasa el objetivo que te planteás? No, el objetivo que nosotros planteamos siempre es la marca, es intentar mejorar la marca o estar lo más cerca posible. La verdad que sí, si vamos a los Juegos y mejoramos la marca ahí, vamos a demostrar que dimos todo y bueno, la posición después va a ser relativa, pero el objetivo es eso, el objetivo que nos planteamos es intentar mejorar nuestra marca de personas. Y está bueno también compartirlo, como le están haciendo, bueno, a María Peralta le tocó de otra manera en Londres puntualmente, pero a vos te toca ir con María e ir con Belén y también con Leo Malgor, ¿no? Es como que van en familia a enfrentar un Juego Olímpico, ¿no? Sí, eso es lo lindo, lo lindo es que podemos compartirlo con Marita, con Belén, con Leo, somos el mismo equipo, junto con Daniel también, que va a estar ahí en Río alentándonos, así que vamos a ir todos y eso es lo lindo, que lo podemos compartir, que vamos a pasarla muy bien juntos y vamos a estar todos cumpliendo nuestros sueños, que eso es lo lindo, ¿no? Claro, bueno, ayer se lo preguntaba a Belén Caseta respecto del tema de la Villa Olímpica, ¿no? Un tema y es todo un momento dentro del Juego Olímpico. ¿Cómo te imaginas estar ahí y cruzarte con los monstruos que te vas a cruzar? No, uno lo piensa, o Marip muchas veces nos contó y una cosa que te lo cuento y una cosa que es vivir, la verdad que nada, quiero llegar ahí y ver, a ver, aparte de lo que pasa en la Villa Olímpica, que estamos todos, todos los deportistas están mucho más relajados que si estuvieran en otro lado, porque los que están ahí son todos los deportistas nada más, entonces es como que se relajan y seguramente se puedan compartir muchas más cosas que si te las cruzas en otro lugar, ¿no? Sí, además compartís ese sentimiento nacional, ¿no? Que ves a todos con la misma ropa puesta, todos representando a la Argentina y qué sé yo, te cruzas a Del Potro y te sentís que estás a la par de él, que estás haciendo lo mismo que él, nada más y nada menos. Es que estamos todos ahí, todos por lo mismo, entonces, y todos hicimos un gran beneficio para estar ahí, eso es lo bueno, que somos todos padres y por eso te digo, van a estar todos relajados, porque saben que todo lo que estamos ahí lo hicimos con mucha fuerza. Bueno, el otro día en la charla que hizo el MDR decías que te trituró la cabeza María Peralta con la anécdota de que abrió el ascensor y estaba Emanuel Ginovili. Si se abre el ascensor, ¿quién crees que esté del otro lado? ¿Quién te gustaría tener ahí? Eso mismo que le pasó a ella, ya me quedo conforme. No es poco. Con la chapulación y toda la generación dorada sería ideal. Me gusta mucho el básquet, lo miro mucho y lo sigo mucho a todos y la verdad es que cruzarme con ellos va a ser alguien que dice. Claro, bueno, ojalá tengas la oportunidad de que te pase, que te sorprenda, ¿no? Porque el hecho de María Peralta era que lo sorprendió, que abriera el ascensor y estuviera ahí Emanuel Ginovili. Bueno, ojalá te pase algo similar con alguno de los grandes de esta generación dorada que van a estar allí en Río. Y la foto, también se lo pregunté a Belén. ¿Con quién te querrías sacar una foto así de pensar en el deporte mundial que capaz te lo cruzás una vez en la vida y lo tenés ahí cerca y vos decís no me importa nada, no tengo vergüenza, lo encaro y le pido una foto? ¿Con quién? Sí, con Roger Federer seguramente. En el curso, no sé dónde sacaré la cara, pero le pediría una foto. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, Belén me dijo Usain Bolt. Ella apuntó a su deporte, ¿viste? Sí, yo no a deporte. También, obviamente, seguramente. Pero nada, yo pienso que me gusta mucho el deporte, miro mucho deporte y creo que Federer es uno de los grandes del mundo. Claro. Bueno, la verdad que es increíble estar hablando de estas cosas, ¿no? De que se pueden llegar a pasar y que lo lograste desde Mar del Plata, ¿no? Con el trabajo y el sacrificio diario en la costa de la ciudad y en la pista de la ciudad, ¿no? Que creo que es lo que toma un valor un poco más importante a todo lo que están haciendo ustedes desde el atletismo, ¿no? Sí, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, logramos eso. Y eso es lo bueno. Saber que con esfuerzo y sacrificio las cosas llegan y los resultados se dan. ¿Ese es el mensaje? ¿Vos creés que eso es lo que debe quedar de este tipo de participaciones olímpicas? Sí, sin lugar a dudas, eso. Y nunca rendirse, nunca bajar los brazos, siempre luchar por los sueños. Claro. Bueno, ¿la familia te va a acompañar? ¿Va a haber gente de tu familia que va a estar allí en Río? Sí, sí, va a estar mi mujer, va a estar mi hija, va a estar mis padres, va a estar mi suegra, va a un grupo de amigos también, así que va a haber un grupo grande de gente que va a estar acompañándome ahí. Una importante delegación, entonces, vas a tener ahí. Te quiero hacer una pregunta que siempre... Una, una, una grande. Está bien, está bien. Te quiero hacer una pregunta que siempre me intriga por el sentimiento que genera, ¿no? Desde que sos padre, ¿te cambia la vida deportiva también? Porque la vida te cambia de por sí, ¿no? Todo, prioridades, organización, todo, todo te cambia. Pero la vida deportiva te cambia porque lo que vos vas a hacer ahora lo está viendo tu hija y lo va a ver el resto de su vida. O sea, ¿eso pasa por tu cabeza en el momento de entrenar y de preparar la prueba y de saber que te va a poder acompañar? ¿Y de qué manera juega también en tu cabeza? Sí, sí, también tengo en cuenta que es chica todavía y como que no se da cuenta de todo, pero algunas cosas ya de a poquito va captando. Y lo lindo es eso, que le podamos transmitir esas cosas y que ella vea que el padre hizo un gran sacrificio para conseguir sus sueños. Y bueno, el día de mañana ella a lo que quiera dedicarse va a ver qué tiene que hacerlo así, ¿no? Eso es lo que dice de Jorge. Claro, sí, después te va a preguntar, ¿vos estuviste en un juego olímpico, papá? Yo no lo puedo creer y no se va a acordar de esas cosas. Claro, esperemos que dentro de cuatro años, cuando sea más grande y ya entienda mucho más, también va a estar y también lo pueda disfrutar. Obvio, ahí ya lo viva en Tokio de una manera muy distinta. Bueno, eso le va a pasar, algo similar le va a pasar a... El pasaje también, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo, cómo? Que me va a salir más caro el pasaje también, pero bueno. ¡Uf! Tokio duele muchísimo en ese sentido, bolsillo duele muchísimo. Sí, pero bueno, eso le va a pasar a Marita, ¿no? Que tiene sus hijas, sus hijos de seis y ocho años y la situación de Londres la viven de una manera muy distinta a la de ahora, ¿no? Ya con una conciencia mucho mayor. Sí, sí, ya las nenas de Marita están grandes, ya saben lo que es en los Juegos Olímpicos y lo que significa y ella siempre dice que es lo lindo que las hijas puedan disfrutarlo ahora. Claro. Por último, y ya para tener un panorama más de lo que van a hacer, ¿qué van a hacer en Paipa puntualmente? Nos decía Belén que hay un centro de alto rendimiento, pero ¿en qué se van a abocar en estos días que quedan antes de viajar a Río para la preparación final? Sí, no, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre lo que hacemos en Cachi, que es la parte, digamos, la parte fina del entrenamiento, los trabajos más largos y más fuertes, ahí en la altura. Lo mismo que hacemos en Cachi ahora lo vamos a hacer en Paipa, vamos a buscar un poquitito más de humedad nada más, pero es eso, básicamente lo mismo, no vamos a cambiar muchas cosas, no es momento para cambiar ni para experimentar nada, así que vamos a ir en busca de los mismos trabajos que hacemos en Cachi. Bien, bueno, ¿mañana a la noche viajan? Mañana a la noche salimos para Buenos Aires y el domingo salimos para Paipa. Perfecto. Bueno, Mariano, gracias, gracias por estos minutos, lo mejor allí en Río, que puedas disfrutar de la experiencia y bueno, después el resultado hablaremos a la vuelta y también nos contarás anécdotas de lo que has vivido en este primer Juego Olímpico que te toca estar y ojalá sea de la mejor forma también representando a Mar del Plata. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Adiós, hasta luego.